Ya vimos el informe especial y ya estamos enlazados vía telefónica con la doctora Isabel Pinedo. Ella es endocrinóloga, así que nos estará ayudando a resolver todas las dudas que se nos puedan ir presentando. De igual forma, ya pueden ir llamando al 771-2961, 771-2961, para hacer sus consultas con la especialista. O pueden dejar sus preguntas por Facebook de PBO Perú o YouTube de PBO Digital. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Un saludo, un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, hablando de un tema que en realidad la diabetes es una enfermedad ya muy común, muy conocida también, ¿no? Y que quizás muchas de las personas que sufren de esta enfermedad no han podido controlarla adecuadamente durante esta pandemia. Sí, en realidad cada día trabajamos ahí en salud. Vemos que gran cantidad de los pacientes que ingresan por emergencia no es todo por el COVID, ¿no? Si no es descompensación de alguna enfermedad crónica de fondo. Y dentro de esas, la diabetes junto con la hipertensión son las más frecuentes. Claro que sí. Entonces, estas personas, para los que quizás no saben muy bien, ¿podríanos primero explicar qué es la diabetes para partir de ahí? Claro. La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura, pero se puede controlar, en la cual el cuerpo, el organismo tiene una debilidad, debilidad, disminución de una hormona. Esta hormona es la insulina. Y como la insulina sirve para que lo que nosotros comemos, los alimentos que comemos puedan ser utilizados y transformados en energía para que nos sirva para hacer nuestras actividades, para desarrollar nuestro día a día. Entonces, como esto no se da adecuadamente, el paciente siente mucha debilidad, el paciente tiene déficit de la función adecuada de diferentes órganos, porque todos los órganos necesitan lo que nosotros comemos día a día. Pero no es que simplemente comemos y ya directamente pasa a cualquier órgano que lo requiere, sino que esto es mediado por una hormona, que es la insulina. Y esta hormona empieza a disminuir debido a, hay muchas, muchas causas por las que puede dar la diabetes, pero empieza a disminuir y conforme va disminuyendo, cada vez hay menos. Este proceso de utilizar los alimentos que comemos día a día no se da, por lo tanto es como si el paciente estuviera en ayuno. Claro, ¿no? Y se dan esos picos de que puede presentar niveles muy bajos de glucosa. Claro, debidamente sobre todo al medicamento, pero si no se usa, todo lo que yo como se transforma en glucosa y queda en la sangre. Claro. Esa glucosa debería ir a las células para alimentarlas. Como no va a las células, se queda en grandes cantidades en el torrente sanguíneo, y esto lo que va a hacer es, produce daño. La glucosa en altas cantidades es tóxica. Es como si una persona estuviera en una casa expuesta al humo permanentemente. Entonces, de repente yo no siento mucha sintomatología, pero el hecho de que mi glucosa esté en rangos por encima de lo normal va a lesionar absolutamente todos los órganos. Entonces, el manejo, el tratamiento que se da a los pacientes diabéticos es muy variado, ¿no? Porque puede ser que se pongan insulina o que estén simplemente con los fármacos. Sí, sí. De que es variado va a depender de qué tanto haya evolucionado la enfermedad. De eso va a depender. Por ejemplo, en estadios iniciales de la enfermedad, se podría controlar inclusive solamente con baja de peso, ejercicio físico, un plan de alimentación saludable. En algún momento de la enfermedad, cuando recién inicia, se puede hacer eso. Pero conforme ya va avanzando la enfermedad, ya empezamos a presentar pastillas, que le llamamos hipoglicemiantes orales. A veces es uno solo, a veces son terapias dobles, triples. Y ya, conforme avanza mucho la enfermedad o en condiciones específicas del paciente, a veces se requiere agregar insulina. Así es. Y debemos recordar que los pacientes diabéticos son mucho más vulnerables ante esta pandemia, ¿no? Ante el virus del COVID-19. Claro que sí. En general, la glucosa en grandes cantidades, alta, como es tóxica, lesiona el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es un sistema que nos defiende frente a todo lo externo que nos podría atacar. Por ejemplo, hongos, bacterias, virus. Así es. Es de larga. Hace mucho tiempo que nosotros conocemos que los pacientes con diabetes tienen más tendencia a hacer infecciones. Y estas infecciones a tener desenlaces más severos cuando coge al paciente. Infecciones urinarias, tuberculosis. Y ahora que la infección que está más diseminada es el COVID, obviamente también se ve eso. Por eso, hasta el cerrar las heridas de un paciente diabético demora mucho más tiempo. Claro, sobre todo cuando están infectadas. Pero también, como decíamos, que la glucosa alta lesiona absolutamente todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. También el sistema que sirve para la cicatrización de heridas. Hay células que trabajan en esto, produciendo colágeno, produciendo un cierre adecuado de la herida. La cicatrización también no funcionan como deberían funcionar. Ahí tenemos células como los fibroblastos, que también se alteran y por eso no cierran las heridas como deberían cerrar. Claro, claro que sí. Bueno, para las que recién se están enganchando, estamos hablando sobre la diabetes en pandemia. ¿Cuáles son las medidas o cuidados que se pueden tener? Si tienen alguna consulta, pueden llamar al 771-2961, 771-2961, que estamos enlazados con la doctora Isabel Pinedo. Ella es endocrinóloga. Doctora, entonces, ¿cuál vendría a ser el manejo adecuado o las consideraciones que debería tener un paciente que padece diabetes? Ok, excelente pregunta. En tiempos de pandemia, nosotros tenemos que los pacientes a ser pacientes vulnerables. Está dentro de uno de los primeros grupos de riesgo, tanto para contagiarse más rápido como para tener desenlaces no satisfactorios. Estoy hablando de necesidad de cuidados intensivos, necesidad de ventilación mecánica, inclusive de fallecimiento. En este caso, son población que requieren tener aislamiento. Son población que tiene que tener todos los cuidados de salud necesarios. Y esto también los restringe un poco de acudir al sistema de salud. Aunque ahora, desde el año pasado que se aperturó este beneficio de las teleconsultas, el paciente puede desde su casa tener la consulta de un especialista que sería lo adecuado, ¿no? Que en la medida de que no sea necesario que sea una atención de emergencia, que él siga recibiendo sus atenciones por el especialista, pero a distancia. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener? La alimentación. Fundamental. Es fundamental. El paciente con diabetes, un paciente llamado bien controlado, es un paciente que tiene un peso adecuado para la edad, para su sexo, para la etapa de la vida en que está viviendo. No es lo mismo el peso para un adulto mayor que para un adolescente o para de repente una gestante. Claro. Entonces, si tiene un plan de nutricional adecuado y lo está siguiendo, estamos hablando de un paciente bien controlado. Debería ser evaluado cada seis meses o al menos una vez al año por un nutricionista, porque el plan nutricional cambia conforme nosotros aumentamos en edad también. Sí, definitivamente. Y también considerando el tratamiento, ¿se va a ver modificado? Claro, claro. Si un paciente, el tratamiento de la cantidad de calorías que nosotros damos, la distribución de esas cambias, si el paciente solamente utiliza antidiabéticos orales, es decir, pastillas para la diabetes, que si usa insulina. Exacto. Probablemente si usa insulina, vamos a hacer algo más rigurosos en la parte de la alimentación para que no existan esos bajones de azúcar que se llaman hipodicemia. Sí, definitivamente. La alimentación es algo fundamental. Es algo fundamental. No podemos permitir que en estos tiempos de pandemia estar subiendo de peso, que yo que tengo pacientes todos los días con problemas metabólicos, la cantidad de personas que han aumentado de peso en la pandemia es increíble. Es increíble, no solamente para pacientes con diabetes, sino en general. Y eso también tiene que ver con el sedentarismo. Necesitamos un paciente con diabetes y en general todos necesitamos estar activos. Por más que estemos en casa, eso no es excusa para no tomar media hora al menos de nuestro tiempo, cinco veces por semana, para hacer cualquier tipo de actividad física. Claro que sí. Entonces que nos movamos. Claro que sí es fundamental. Bailar, saltar, hacer trotar. Yo le digo a los pacientes, cómprate una soga para saltar y salta unos 20 minutos antes de bañarte en las noches. Eso es suficiente. Pero si el paciente tiene algún problema en rodillas o algo, hacer abdominales, bailar, de acuerdo a lo que tolere, ¿no? Claro, no sobre exigirse también, ¿no? Es muy importante y lo que usted refiere, le doy totalmente la razón, que la mayoría de pacientes han aumentado esta pandemia. Yo como nutricionista tengo varios pacientes de que se han llevado gran sorpresa después de pesarse, después de meses o después de un mes, ¿no? Entonces yo normalmente invito a todos a que se pesen para que se sorprendan cuándo están ahora. Y así quizás deje capacitar un poco, ¿no?, de los cuidados que no han tenido. Así es, como estamos ahora, la mayoría que están en casa, estamos con ropa suelta, con la pijama, o no nos ponemos la ropa que nos poníamos, nos acostumbrábamos a colocar. Entonces a veces no se nota el aumento de peso. Así es, no se notan, ¿no? Y también el mismo hecho de que han cambiado los hábitos, porque quizás antes comían en otro lado o preparaban su comida, como que tenían un mejor orden, ¿no? Y ahora como están en casa tienen más ansiedad, pican demasiado, ¿no? Eso también está generando que tengan más desorden. O el que también estén acompañados a la hora del almuerzo, ya quizás con la esposa o con los niños, y comen ya lo que los demás prefieren y se olvidan de su régimen alimenticio. Sí, es muy importante lo que estás diciendo porque es importante el apoyo familiar, ¿no? Exacto. El paciente con diabetes no tiene por qué ser marginado, ¿no? Decirle, bueno, nosotros comemos eso, tú comes aquello como si estuviera castigado. En realidad el plan nutricional que está recibiendo él es un plan de alimentación saludable que les ayudaría a la mayoría de los que están ahí porque ya sabemos que la obesidad es una enfermedad social, ¿no? Entonces al ser del mismo grupo y comer todos de la misma olla, probablemente el plan nutricional o lo que comen día a día todos también haya estado mal balanceado. Entonces adquirir alguno de los régimes que tiene el paciente con diabetes, como disminuir un poco la cantidad de carbohidratos, comer más frutas y verduras, grandes cantidades de líquido, espaciar los alimentos y comerlos a la hora que corresponde, quitar la azúcar, son recomendaciones saludables no solamente para el paciente con diabetes, sino para todos en realidad. Claro que sí. Doctora, ¿y usted recomienda de que el paciente diariamente se mida con el glucómetro? Al menos tres veces por semana. Tres veces por semana. Pero sí, hasta dos podría ser en un paciente muy, muy controlado. Pero lamentablemente la hipraglicemia no se siente. No da sintomatología hasta que es una glucosa alta, muy, muy alta. Se sabe por la Federación Interamericana de Diabetes, sabemos nosotros que el 50% de pacientes que tienen diabetes no saben que tienen diabetes, es decir, están caminando por la calle tranquilos, pensando que son saludables y en realidad ya tienen diabetes. Cuando la diabetes empieza a dar los síntomas clásicos que conocemos, que estoy orinando mucho, que no cierro mis heridas, que tengo mucha sed, que de repente estoy bajando de peso, es una diabetes que ha empezado cuatro o cinco años atrás. Es una diabetes que ya está teniendo complicaciones en esta persona y por eso las complicaciones son las que noto. Pero cuando recién estaba iniciando, ¿qué síntomas hay? Pues ninguno. Me preguntan, doctora, ¿qué síntomas da la diabetes? Ninguno. La diabetes es una enfermedad sintomática. La diabetes descompensada es la que da toda la sintomatología que conocemos. Pero normalmente cuando ya entramos en esa etapa de la enfermedad y diagnosticamos, hay algunas complicaciones que ya no se pueden resolver. Claro. El paciente queda con su cuidado. ¿Y cada cuánto, doctora, se debería hacer una persona, digamos, un examen para ver si sus valores están normales? Porque hay algunos que dicen, ah, sí, me hice hace dos meses, entonces, para ver solamente la glucosa y con eso ya entonces me quedo tranquilo porque salió dentro del rango. ¿Cada cuánto debería hacerse? Es una excelente pregunta. Y es tan buena esa pregunta que es todo un capítulo de la guía americana de diabetes. La guía americana de diabetes que sale todos los años, tiene un capítulo para diagnóstico y estímulo de diabetes. Es una excelente pregunta. ¿Quiénes se deberían evaluar, no? Primero, para descartar si tiene diabetes. ¿Quiénes se deberían evaluar? Bueno, la Asociación Americana de Diabetes menciona cuatro grupos grandes. Uno es cualquier persona que tenga sobrepeso, es decir, un IMC mayor de 25, una adelante. Cualquier persona que tenga sobrepeso o obesidad, exceso de peso, más alguna de las siguientes características. Y dentro de esas características es que tenga sobrepeso y alguna otra enfermedad metabólica, crónica, por ejemplo, hipertensión. Que tenga sobrepeso o que además tenga síntomas de resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los síntomas de resistencia a la insulina? Que tenga el cuellito oscuro, las axilas oscuras, que le llamamos acantosinigricans. Que tenga un perímetro de cintura incrementado, más de 80 centímetros para mujer, más de 90 centímetros para varón. O sea, mujeres que hayan tenido síntomas de ovario poliquístico. O, de repente, mujeres que hayan tenido un bebito que pesó más de 4 kilos. También. Pacientes que tengan hígado graso. Sobrepeso más hígado graso es criterio para que se tiene que evaluar. Ese paciente necesita un descarte para diabetes. O, la guía también menciona, pacientes que tengan sobrepeso más que venga de alguna etnia específica. Y dentro de eso están todos los que somos latinos. Todos los latinos tenemos alto riesgo por la forma de alimentarnos, de tener diabetes. Por lo tanto, para nosotros los peruanos, contener sobrepeso, ya es uno de los 4 criterios. ¿Qué otro criterio es? Que tenga más de 45 años. Por ejemplo, yo soy una persona saludable, yo no tengo sobrepeso, hago ejercicio físico, no tengo nada de lo anterior, pero tengo de 45 años en adelante. Entonces, yo me tendría que hacer el chequeo mínimamente anual, mínimamente. ¿Qué otro criterio? ¿Antecedentes quizás entrarían ahí? Si el abuelito o los papás tuvieron diabetes. Cualquier persona, claro, está dentro del primer grupo, sobrepeso más antecedentes familiares también. Y cualquier persona, aunque no tenga antecedentes familiares, aunque sea delgado y todo, si tiene de 45 años en adelante, tiene que chequearse al menos una vez al año. ¿Una vez al año nomás es necesario? Una vez al año, en el caso de que saliera normal. Ah, ok. En el caso de que saliera normal. Si sale a normal, lo tenemos que hacer entonces es chequear si el paciente tiene o no tiene diabetes, y se le describe. Otro grupo de riesgo es aquel que en algún momento le han dicho que tiene prediabetes. Aunque le digan que ya ha sido curada, aunque le digan que ya ha sido evaluado, ese paciente se va a evaluar el primer año cada tres meses, y luego anual, y dependiendo cómo salga, a veces cada dos o tres años. Doctora, ¿y es cierto, ahora que usted menciona lo de la prediabetes, entonces sí existe la prediabetes? Porque algunos dicen que no, que no hay prediabetes, es de frente a diabetes, o sí es considerado. Como enfermedad, el diagnóstico de enfermedad, según la clasificación internacional de enfermedades, es diabetes mellitus. Diabetes frente a diabetes. La prediabetes es una situación patológica, es una situación que te predispone a la diabetes porque no tienes la glucosa normal. El paciente que tiene prediabetes no está normal, eso tiene que quedar claro. La glucosa normal es hasta 99 en ayunas. Porque ya las personas piensan cuando le dicen prediabetes, es, ah, no soy diabético, solamente voy a evitar quizás no comer mucho dulce, ¿no? Y ahí se quedan confiados. Claro, no, el riesgo de que yo, teniendo prediabetes, haga diabetes, es mucho, mucho más alto que cualquier persona que yo tuviera todo en familia con diabetes. Es por eso que se ha presentado esta categoría. Además, que los pacientes que tienen prediabetes normalmente tienen otras complicaciones asociadas a consumo de altos carbohidratos, como por ejemplo hígado orazo, como síndrome de bariocoliquístico. En general, hay un montón de complicaciones, hipertensión, hipidemia, filisterios altos, colesterol alto, obesidad. Hay varias complicaciones más que se asocian y son parte del síndrome metabólico que mencionamos. Entonces, este paciente tiene un alto riesgo y ese riesgo lo va a acompañar toda la vida. Aunque de acá a un tiempo haga ejercicio físico, baja de peso, puede tomar medicación, inclusive no siempre se indica medicación, pero si es que lo requiere se le dará. Y le diga al médico, mire, tú estás de alta, ya no tienes prediabetes, eso no quiere decir que el riesgo que tenía ha disminuido. Siempre va a quedar con un riesgo. Y un paciente que es diabético y ya está controlado, ¿de igual forma debe tomar su medicina o ya no es necesario? Claro que sí. Porque la diabetes, recordemos que es una enfermedad que no tiene cura. Solo se controla. Si yo le quito el tratamiento, obviamente va a volver la diabetes nuevamente. Lo que yo he visto mucho es que, junto con mis colegas, cuando nosotros tratamos pacientes, le dejamos la receta, por ejemplo, por tres meses, ¿no? Porque en tres meses yo lo voy a reevaluar. Y le dicen, bueno, tres meses, te voy a ver en tu consulta, te doy la receta por tres meses y nos vemos de aquí en 90 días. Y el paciente asume que tres meses nada más va a durar su tratamiento ya está curado. Entonces pasaron los tres meses, dejó las pastillas, se le acabó la receta y dice, bueno, yo no necesito más, yo me siento bien, porque la diabetes no da ninguna sintomatología. Y él asume que ya está curado, que es como si hubiera tenido un esguince en el tobillo que hace un mes de reposo y se curó y puede hacer sus actividades. Él asume eso. Eso es lo que hay que quitarle a todos nuestros oyentes, ¿no? De que no es de que solamente son los tres meses y ya no va a tomar más fármacos, ya se curó, ya no es necesario acudir al médico y va a seguir su vida como antes, ¿no? Porque ahí es donde va a tener una recaída y también se va a agravar esta enfermedad. Sí, 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 sí. Eso queda ahí, hay que dejarlo muy en claro. Pero, ojo, el hecho de que un paciente que tenga diabetes no requiera tratamiento farmacológico, me refiero a tabletas o a insulina, no quiere decir que no tiene diabetes. Hay pacientes que tienen diabetes y solamente bajando de peso se controla. Se controla. Eso quiere decir que es un paciente con diabetes, pero que es sensible a tratamiento higiénico-dietético, dieta y ejercicio físico. Es sensible, genial. Los primeros estadios de la enfermedad y lo ideal sería que todo paciente pudiera controlarse. Pero aquí tenemos una mala noticia para todos los pacientes que tienen diabetes, que la diabetes es una enfermedad progresiva. No es que yo no la puedo controlar y decir, ahora la controlo y nunca más va a avanzar para nada. Si yo tomo un paciente todos los días permanente, eso quiere decir que no va a avanzar nada. Avanza, pero muchísimo más lento. Avanza tan, tan lento que el paciente puede fallecer de cualquier otra cosa menos de diabetes. Pero la diabetes está ahí. Y hay pacientes que también... Es de eso que la diabetes que te dieron hace bastante un año, ahora necesitas dos, porque la diabetes es progresiva. Claro. Y hay pacientes también que se miden todos los días la glucosa. Y como ven, por ejemplo, que están en dieta o se están cuidando. Y si es que tienen un poco elevado, ya se preocupan demasiado y también se empiezan a estresar, ¿no? Y se vuelven como que muy, por así decirlo, ya obsesionados con cuánto es su medición de la mañana. Tenemos que saber que en el paciente con diabetes lo manejamos de acuerdo a metas, ¿no? A metas de glucosa. Es decir, el valor de glucosa... No hay un valor de glucosa normal porque el paciente con diabetes no es un paciente normal. Tiene una enfermedad. La glucosa a la que queremos llegar no es la glucosa como si no tuviera diabetes. Es a un rango en el cual la presentación de complicaciones sea mínima. Y ese rango va a variar de acuerdo a la edad del paciente, dependiendo de las complicaciones, otras enfermedades. Lo estándar en un paciente relativamente joven, menos de 50 años, que no tenga ninguna enfermedad, diríamos, pues, que es que no pase más de 130 en ayunas. Pero si este paciente quizás es mucho más joven, en el caso, por ejemplo, de los diabéticos tipo 1, que empiezan bien jóvenes la enfermedad, a veces bajamos mucho más el umbral, decimos que sea menos de 110. Si es un paciente adulto mayor que tiene 85, 82 años, ampliamos más el umbral y decimos que esté menos de 150 en ayunas, está bien. Entonces, el valor al que queremos llegar, la meta, lo destina el médico con el paciente. Con el paciente lo definimos y decimos, bueno, mientras esté entre 70 a 150, para ti que tienes 85 años, está bien. O para ti que está en diálisis de repente, estamos bien. A otros pacientes le diríamos, bueno, para ti es entre 70 a 110 porque tú tienes 20, 25 años, eres joven, no tienes ninguna otra enfermedad y queremos prolongar lo máximo la aparición de, evitar la aparición de complicaciones. Entonces, el médico, el especialista, junto con el paciente, definen, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las complicaciones y un montón de cosas más, se decide cuál va a ser la meta y la meta no es un punto fijo, es un rango que normalmente va entre 70 hasta un valor que de manera estando, podríamos decir que 130 en ayunas. Si yo amanecí hoy día con 100, esto es genial. Si yo amanecí mañana con 110, también estoy bien, sigo estando bien porque estoy dentro de la meta, no he pasado los 130. Si amanecí con 115 un día o con de repente 116 al día siguiente, también tenemos que tener en cuenta que el mucómetro tiene un rango de error. Estoy hablando de la glucometría capilar del dedito, ¿no? Claro. Tiene un rango de error. Yo lo que veo bastante en la práctica, te contaré, es que el paciente viene con una glucosa que se midió hace 4 meses y cree que con eso, o sea, está normal, ¿no? Sí, me medí hace 3, 4, 5, medio año, en diciembre me medí y estaba en 110. Y él asuma que esa glucosa es la misma todo el tiempo. La glucosa que nos medimos del dedito por glucometría capilar o glucómetro, tiene una duración de 6 a 8 horas, solamente me dice lo que has comido del día anterior a este día. Y después, al día siguiente va a variar, claro, porque todos los días no comes lo mismo. Entonces, por eso todos los días varía. Pero mientras esté dentro del rango, estamos contentos. Claro, claro que sí. Entonces, eso es muy importante también que consideren los pacientes. Doctora, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, explicándonos de una enfermedad de enfermedad muy común, y que los índices también, lamentablemente, están aumentando cada día, y quizás nos han tenido los cuidados necesarios, ¿no?, durante esta pandemia. Díganos, por favor, dónde pueden ubicarla para todos nuestros oyentes. Yo creo que la mayor cantidad de pacientes que yo atiendo son con sobrepeso, obesidad y diabetes, pero en realidad están atiendo cualquier tipo de enfermedad endocrinológica. Yo, en este momento, solo hago teleconsultas. Desde la carita, sentado ahí, sin necesidad de exponerte, y yo los puedo ver mediante consultas, y para eso tengo una página de Facebook donde se agendan las consultas con mi nombre, doctora Isabel Pinedo Torres. Y también, no sé si puedo dar mi número. Sí, claro que sí, doctora. El número es 966-098-084. Listo. Entonces, ya saben, todos nuestros oyentes dónde ubicarla. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Y bien, para los que necesitan quizás a alguien que te deje más hermosa para alguna ocasión, Milagros Guevara es maquilladora profesional. Puedes contactarte con ella al teléfono 960-784-239 o por su página de Instagram como mili-makeup-studio. Nos vamos a un comercial y volvemos con el bloque de psicología. Gracias.